...el documento explicando que habían llegado, que habían hecho la desinfección, que ahora no era necesario porque nosotros lo hacemos todos los días mejor que lo que hace la persona que lo dice. Pero nosotros dijimos bien claro ayer que no aceptamos, acá nosotros recibimos y saben y entran todas las personas que bajo nuestra responsabilidad y nuestras medidas estimamos pertinentes. Por una sencilla razón, ninguno de nosotros ha dado positivo de ninguna enfermedad. Todos nosotros estamos completamente sanos. Tercero, la persona que se dice que fue dada como positivo nunca ha entrado de esa puerta para adentro. Y sí, por donde quiera que esa persona pasó, se van a tomar las medidas que arbitrariamente, ilegalmente, injustamente, ustedes por órdenes de la policía política quieren tomar aquí, tienen que tomarla ahora mismo con todo Santiago de Cuba. Cuando ustedes lo tomen con todo Santiago de Cuba, por donde quiera que haya pasado cualquiera de los muchos casos del enfermo del coronavirus, te han pasado, entonces ustedes me traen ese tipo de papel mal redactado y en condiciones totalmente arbitrarianas. Esto lo estamos haciendo por su salud y la de quien a los demás. Esto lo estás haciendo porque te mandó la policía política, Chivatón. ¿Qué pasa? Tiene razón. ¿Eh? Tiene razón. Lo estás haciendo porque te mandó la policía política, Chivatón. Aquí tú lo estás haciendo para proteger a nadie. Ayer te lo dije y te lo repito hoy. Protege a los ancianos, a los enfermos que se están muriendo en la calle y que aquí no te interesa en lo más mínimo y que no te quita un centavo de tu salario para ayudarlos en lo más mínimo. ¿Ok? Además, fuera de aquí, que ustedes son los que están trayendo enfermedades aquí. Aquí todo el mundo está sano. Aquí nadie tiene ningún tipo de problema. Entonces usted se niega a firmar. Sí, por supuesto. Y lárguese de aquí a lo mismo. Chivatón. Acabo de echar de la sede principal de Don Paco a un individuo que sin dudas trabaja para la policía política del régimen Castro comunista y que se presenta como técnico de epidemiología y a otras dos personas, incluyendo uno de los médicos o supuestos médicos que ayer estuvieron aquí en la sede de Don Paco. Ayer vinieron a decirnos, entre otras cosas, que teníamos prohibido dar alimentos acá en la sede de Don Paco. Y dijimos que no acatábamos esta prohibición. Hoy vuelven con un documento ilegible que no se entiende y que según la lectura de una de los tres que vinieron, dice, entre otras cosas, que nosotros no podemos salir de la vivienda ni nadie puede venir a la vivienda. Es decir, que estamos en una especie de prisión domiciliar, entre otras prohibiciones inaceptables, intolerables. Todo porque la policía política del régimen Castro comunista no sabe qué va a hacer para impedir que alimentemos a los casos de personas que viven en la extrema miseria por culpa de la tiranía Castro comunista, los casos de personas hambrientas y enfermas abandonadas a su suerte. Cuantas maniobras pongan en práctica para impedirnos, socorrer a los más necesitados, cuantas maniobras vamos a rechazar.